¿Qué son los periodistas que están más en riesgo? Bueno, y narcopolítica, eso es terrible, ¿no? Narcopolítica y todo lo del crimen organizado. Yo vivo en la Ciudad de México y se puede decir que soy una privilegiada, ¿no? Yo no corro los riesgos que corren mis colegas, pero bueno, siempre es estar viendo las rutinas, si hay algo sospechoso, raro a tu alrededor, y si salgo a algún viaje, tener un protocolo de seguridad, pedirle a alguien que me monitoree, algún periodista que pueda monitorearme, que sepa mis actividades y que sepa cómo activar alertas y llamar a gente clave en caso de que llegue a sufrir, o sea, que no me comunique o que algo pueda pasar, ¿no? Eso también con mis equipos de trabajo, pues, tenemos sesiones de chequeo emocional para ver cómo estamos, porque pues es muy estresante, ¿no?, cubrir ciertos temas, lo que estamos viendo desde hace varios años es que hay, o sea, ha sido tantos años, tan sostenida la violencia, a veces en los límites del logor, del horroroso, pues que nunca estábamos preparados, ¿no?, para esa violencia, y bueno, y eso te va afectando. Entonces, pues, por ejemplo, algo que he intentado hacer es si hay una investigación que sea riesgosa y si hay fondos para el tema de seguridad, a veces veo si se invierten en terapias o acompañamientos y acompañamiento también grupal, porque muchas veces hay tanto estrés en el equipo, si son cosas muy peligrosas, que hay investigaciones que, pues, puede que no se lleven a cabo, que terminemos peleados, porque, pues, o sea, porque la convivencia se vuelve difícil, pero es un tema de impactos que no se trabajaron. También tenemos como chats de grupo, cuando alguien necesita como una contención emocional, puede decir, estoy ahorita mismo cubriendo en una fosa clandestina, sacaron un cadáver, no puedo procesarlo y que alguien le llame, sabiendo que el contexto nos tiene frustrados, agresivos, enojados, se puede manejar, y también se puede poner un plan como equipo para poder seguir juntos sin tener rupturas, ¿no? Pues, me impulsa el trabajo, o sea, pues, mi trabajo es con las víctimas de violencia, ¿no? Con familias, madres, con hijos desaparecidos y, pues, no sé, o sea, para, sé que para ellas es importante mi trabajo y el de muchos otros periodistas para acompañar, ¿no? También me impulsa como el sentido de justicia, la esperanza de que algún día haya justicia. También amo mi profesión, no es que la sufra, ¿no? O sea, se complica, pero, pues, también me gusta buscar soluciones para no quedarme paralizada. Entonces, pero sí tengo, pues, esa convicción de que el periodismo, o sea, de donde no hay periodismo, está perdiendo la vida, o sea, hay gente que está siendo masacrada, hay gente desplazada, hay gente que está siendo desaparecida. El periodismo es una forma de echarlos y visibilizar. Yo digo que el periodismo es una apuesta por la vida. Yo digo que el periodismo es una apuesta por la vida. Yo digo que el periodismo es una apuesta por la vida.